Hello, Groverker aquí. En esta ocasión les traigo un dibujo del Spider Shadow. Es de una historia alternativa en la que el simbionte de Venom no se separa de Peter Parker. Espero que les reguste, re guau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.